Un saludo especial para todos mis seguidores en diferentes partes del mundo Hoy día vamos a cocinar un riquísimo desayuno de soya Es bien nutritivo, ya, así que vamos a preparar Acá están los ingredientes, ven Acompáñenme por este lado Y acá tenemos los ingredientes Ahí está la soya Hemos remojado Las soyas hay en mercados Hemos comprado en mercado y ayer hemos remojado En la mañana hacia ahora Y ahora vamos a licuar esto de soya También hay soya molida Como vamos a hacer un rico desayuno de soya Acá lo tenemos soya remojado Y esta soya vamos a moler de acá, de este batán No hay licuadora Así que vamos a, natural nomás vamos a moler de este batán Y ahí va a salir bien rico Y con pancito de harina, vamos a hacer acá tenemos harina Y un poco de licuadora Y un poquito de sal Eso nomás vamos a hacer la masa Y este azúcar es para la soya y canela y clavo también Vamos a poner acá en la olla Vamos a poner Esos son todos los ingredientes que vamos a utilizar Y ahora vamos a hacer masa aquí Ahí está Harina Un poquito de Libadura Y así poquito nomás Poco sal Y la harina lo tenemos como 500 gramos nomás Ya Este agua es agua hervida pero es tibio Vamos a hacer masa Ya, entonces tengo que lavar mi mano Nuestra mano Aquí está Y ahora Antes de lavarse la mano Ahora sacamos aquí Aquí vamos a hacer la masa Que hemos Alistado Y esa vamos a preparar ahora Y vamos a hacer pancito de harina Es más fácil y más rápido La masa ya está lista ya Y ahora vamos a esperar media hora Para que se hinche un poco Soya acá en Batán No me vamos a moler Porque no hay luz Para licuar Los que tienen licuadora Pueden licuar Pero yo Yo no tengo luz Así que acá Natural nomás voy a Se pide la tabla Mira, sí Venga, rápido Prende fuego Ahí está En esta horita Hemos puesto agua Poco nomás también Y el sartén Vamos a poner aquí Ahí vamos a poner aceite En esta horita Como vamos a cocinar Un riquísimo desayuno Vamos a agregar canela Y clavo de olor Para que salga bien rico Ahí vamos a esperar Ahorita Ahí va a estar lista La soya Lista la masa Ya está un poco hinchadita Ahora vamos a hacer pancitos Pancitos de harina Así Cuando se cocina rico Y va a salir bien riquísimo Nuestro sartén Y aceite también Ya está bien caliente Ahora ya vamos a poner el pan Así que está bien caliente Ahí está Y va a salir riquísimo El pancito La soya también va a salir bien rico El mamón ya está avanzando Mole el Soya Y la soya Vamos a desayunar Ahí está Ahí está el pancito Y ahí está Mira bien Amarillitos Ahora ya vamos a sacar Con este palito Así vamos a pulsar Ahí está Ahí está Ahí está Las pancitas Vamos a ponerlo a tu señal Ahí está Ahí está A ver Y le ponemos aquí Ahí está Bueno El mamón ya terminó De moler acá El batán Es soya El soya es Leche Leche de soya Mira Blanquito Nomás está Ya vamos a sacar acá De ahí vamos a Cernir O colar Leche Leche de soya No necesita Comprar otra leche Acá tenemos leche Es bien nutritivo Y bien alimento El desayuno es bien riquísimo Y acá vamos a poner así Vamos a colar Ahí está Y acá vamos a poner así Termina con la haría Ahora mira En la olla está blanquito Mira Ahí está leche de soya ¿Ves? Parece leche de vaca Pero no es Es soya ¿Ves? Acá le hemos puesto Canela Y clavo de olor Ahí vamos a hervir Por lo menos A unos 8 minutos Se lo tiene que ser bien metido Y acá está nuestro pancito Ahí está Así 11 pan Todavía hay masa Así es más fácil Más rápido Hacer nuestro desayuno También es bien nutritivo Esto ya ya hemos hecho Hervir como 8 minutos Y ahora ya vamos a Hervir ya Vamos a poner azúcar Nuestro pan también ya Ya hemos terminado Una punzadita Dos punzaditas Tres punzaditas Se acabó el pancito Vamos a terminar Nuestro pancito Mira Ven Está bien rico Y acá vamos a poner azúcar Ahí está Azúcar es al gusto A algunos le gusta dulce A algunos le gusta un poco normal Ya Ya Tanto Tanto A ver, vamos a hacer todo bien. Ya está, listo. La cita. La cita ya vamos a tener ya. Lista, mira. Está bien blanquito. Y ahora, como ya estamos sirviendo y el mamoncito nos ha visitado y vamos a ir a probar el mamoncito. Bueno, gracias a nuestra invitación, a la invitación de nuestra amiga Mamila, aquí nos vamos a servir un rico desayuno en este día. Desayuno de leche de soya natural y con el pancito natural también ahí que nos han preparado nuestra amiga Mamila. Sin antes agradecer a nuestro Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias por esta bendición que podemos tener. Dios mío, te doy gracias por todo esto porque sé que muchos no lo tienen, Señor. Acuérdate de las personas que no tienen. Y me sirvo con acción de gracias. Gracias, mi Señor, por esta bendición. Amén. A ver, vamos a probar. Ahí está. Mmm. Riquísimo el desayuno. Bueno. Esto está buenísimo. Gracias, amiga Mamila. Conmigo. Hasta la próxima. Un saludo. Como hemos preparado desayuno, un riquísimo desayuno, ahí está. También le hemos invitado a Mamoncito. Nos agradece también. Ya bueno, amigos. Un abrazo de distancia. Siempre un saludo de distancia. Chao, chao, amigos. Hasta el próximo video. Chao. Regálenme un like. Chao. Chao.